Que Dios te bendiga y que salga adelante. Nuestra relación, que juramos ante Dios cuando los dos nos conocimos. Qué gran error, qué triste equivocación que cometimos los dos, no tratarnos con respeto. Por eso amor, a ti te pido perdón, si el culpable he sido yo, ya no continuemos esto. Yo por querer ser más que usted, tú por no dejarte vencer, por esas cosas que los dos nos ofendimos. Tú por no quererme escuchar, yo por no dejarte hablar, por todo esto y mucho más lo destruimos. ¡Suscríbete al canal! Yo por querer ser más que usted, tú por no dejarte vencer, por esas cosas que los dos nos ofendimos. Tú por no quererme escuchar, yo por no dejarte hablar, por todo esto y mucho más lo destruimos. Yo por querer ser más que usted, yo por querer ser más que usted, tú por no dejarte vencer, por esas cosas que los dos nos ofendimos. Tú por querer ser más que usted, tú por querer ser más que usted, tú por no quererme escuchar, yo por no dejarte hablar, por todo esto y mucho más lo destruimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!